Hola, bienvenidos a todos a mi canal de Tupac Amaru. Os quería enseñar la etapa esta alpine BBX-F1200. Es de 50 RMS a 4 ohmios, de 4 canales, o 70 RMS a 2 ohmios. Luego también en puente la tenéis a 130 RMS por 2, a 4 ohmios. Y bueno, la he desmontado ya un poco los tornillos. Lo único malo que veo es que este es el canal 1, el 2, 3 y 4. Que para conectar los 4 canales tenéis que comprar un cable que se divida en 2. Para conectar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero bueno, por lo demás la he probado y funciona bastante bien. Tiene un fusible de 40 amperios. Bueno, el modo... El modo que es solamente, digamos, medios. Normal, con woofer y solamente woofer. Voy a darle la vuelta. Ya le he quitado la chapa. Voy a darle la vuelta. Está bastante bien. Y bueno, la he probado y funciona bastante bien. Tiene algo de potencia. No es exagerado. Pero se oye bien. Tiene buena calidad de sonido además. Para amplificar unos altavoces es... unos 6,9 o unos 16. Pues no está mal. Y bueno, pues nada. Para el que quiera información o algo. Comentar un poco y iré subiendo vídeos también. Bueno, hasta luego.